Yo estaré mirando el cielo Tú estarás mirando el mar Lejos, demasiado lejos Cada uno en un lugar Equivocado Mi destino es a tu lado Pero no quieres llegar Si me lleno de silencio Es que no puedo gritar Que quiero estar a tu lado Y no esclavo de un lugar Tan incomprensible Una cárcel sin candado Que no me deja escapar Solo a tu lado Todo tiene otro sentido No hace falta explicación Solo a tu lado Es que puedo ser yo mismo Todo vuelve a ser Renacerte a luz Yo estaré mirando el cielo Tú estarás mirando el mar Lejos, demasiado lejos Cada uno en un lugar Equivocado Equivocado Mi destino es a tu lado A tu lado Otra vez Otra vez A tu lado Otra vez A tu lado Un diapost Un saludo Quien Tema Justo Y Seguir El saludo